El socavón ubicado en el periférico Carlos Pellicer Cámara, a la altura del Teatro Esperanza Iris, presenta un avance del 90% en los trabajos de reparación por parte del Ayuntamiento de Centro, a través del sistema de agua y saneamiento. Los trabajos de reparación que se efectúa con maquinaria pesada para el traslado de arena y relleno de la zona después de su reparación, el coordinador de comunicación social y municipal, Jorge Alberto Lengrete Martínez, detalló que como parte del proceso se encuentran nivelando la terracería y posterior a ello la colocación de concreto. Se está trabajando ahorita en el proceso de relleno para nivelar, se va a colocar lo que es la terracería y una etapa de concreto sobre el ducto. Hemos avanzado de manera muy, muy rápida, tan solo el sábado, el sábado 10, estábamos a un 80% y hoy te puedo decir que estamos a un 90%. Nosotros estimamos que a más tardar el 21 de julio está 100% todo reactivado. Mira, iniciaron hace dos semanas, dos semanas, estamos avanzando prácticamente a un 30-33% por semana. Por su parte, los habitantes del lugar comentaron que no tienen ningún problema con el suministro del vital líquido. No, no, al contrario, nos está beneficiando porque realmente tenía ya como unos tres años que nos íbamos al agua. En agua no, porque el agua como yo la estoy tomando de más para allá, no me perjudica. Raúl Espinosa, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.